son las seis y media de la mañana tenemos que ir a entregar los muebles y el tipo no le arranca la camioneta porque porque no le arranca la camioneta y ahí está y no quiere ir en la otra chevrolet seis media de la mañana son a las cinco y media venimos para entregar los muebles a qué hora vamos a terminar encima dos grados bajo cero no tiene gas hoy tenés que ponerle gas hoy si no le pone gas hoy papá a ver está 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 purgando y bueno qué va a hacer va a ser el carpintero mecánico tipo mira para lo que dicen que no te levanta temprano para ese que dice que siempre estoy sentado tomando mate mira seis y media de la mañana bueno ahora ponerla y vamos a cargar mira qué confianza que le tiene allá está la otra no es a esa vamos a cargarla también las dos vamos a cargar mira bueno hasta acá y cargamos arrancó está la otra la morocha se paró a la cuadra después de que cargamos y la otra cortó rótula no pudimos hacer nada en este vídeo vamos a mostrar todo lo que se está haciendo mal el yo está haciendo un marco ahora vamos a mostrar todo lo que se está lo que no lo está haciendo no lo haces marco no la pasa la pasa los gruesos que yo tengo que poner en las alacenas en los bajos mesadas eso no lo ve ¿no? ¿no lo filmás? no ¿firmalo? dale ¿firmalo? un error un error primer error armó el marco no hizo el rebaje entonces ahora está es para él la ventana vamos a aclarar no 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 yo le dije del rebaje al señor que me dijo no armar el marco armar el marco que después hacemos rebaje y ahora en cualquier momento cae el otro también vale ahora está haciendo un suplemento por los 12 milímetros donde entra la ventana madera dura madera dura fresando con la mano en lugar de poner un taladro cuarta quinta cosa mala convengamos que no no tenemos convengamos que hace 20 años que está dentro de una carpintería convengamos que no tenemos ninguna herramienta porque allá está toda rota ve la herramienta acá ya me quería mostrar lo más con hepa esto está bien madera dura guashibira seca está seca seca le voy a arrimar un poco lo vamos a fumar al lado del marco entonces se te prende fuego pues es un saludo 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 a lo largo de la vida que mala suerte que tuvimos con las camionetas la tuya cortamos roto los muebles y tu ya no la arranco, en la esquina se quedo rompiste todos los muebles en la esquina se quedo tuve que ir a tirar la camioneta vieja que vamos a hacer, íbamos a trabajar temprano como nunca, 6 meses un frio y bueno ya nos vamos a comprar una serie dos ceros vamos a comprar, cualquier fábrica vamos a llamar a cualquiera, no importa la marca la cambiamos por marco de ventana y acá se quedó lindo el marco al final mostralo, mostralo, así vamos a mostrarlo esta es una banderolita que hizo Helio y con madera reciclada dijo José se quedó bárbara che una banderola con madera reciclada este sería el frente todos los pedacitos de madera que va quedando acá lo que se salva que no quemamos lo que no podemos quemar y quedó bien el rebaje para la ventana, doble contacto la ventana este tiene, acá tiene 30 30 tiene el rebaje, a ver si lo puedo mostrar así y acá tiene el desagote, hay que hacer el agujero para que salga el agua 30, al tener 30 el rebaje quedan los 12 milímetros de doble contacto acá la ventana se hace de 42 42 milímetros y 12 milímetros para abajo después se saca se hace el rebajecito y entonces entra acá y queda doble contacto para evitar que entre aire, tierra así que quedó bárbara che con madera reciclada una barbaridad estos pedacitos de madera y esto bueno esto que estaban viendo que lo puso puso el rebaje que yo lo gastaba porque no le daba no le daba para hacer a ver como la puedo mostrar estás viejo ya no te podés mover por ningún lado ahí, ahí acá no daba este para hacerle un rebaje como este entonces le agregó porque dijo este cliente no se va a quejar dijo y no se quejó y no se quejó y no se quejó así que le hizo este guachibira guachibira y esto es cedro no, no este es madera dura ya me va a salir eucaristo colorado ahí está eucaristo colorado guachibira guachibira y con esto bueno hizo el rebaje y acá los taludos de acero que le pusimos que son los tirajones y quedó bárbaro así que después cuando haga la ventanita es pesadito cuando hagamos la ventanita hacemos el otro video la banderolita más allá de toda broma que hacemos el señor acá carpintero es muy buen guía más allá de que me gasta y el otro no es como calabró no es como calabró no se manda la pasión bueno pero vamos a contarle un poco resulta que vinimos llegamos bien temprano ese día en serio llegamos 5 6 menos cuarto más o menos y estaba oscuro sí porque eso pasó hace unos días atrás estaba y sí ahora acá está aclarando a las 8 de la mañana recién sí sí más o menos y frío frío mucho frío y a esa hora más fueron esos días que hicieron mucho frío y todo bien llegó ellos llegamos juntos más o menos y resulta que cuando íbamos a atracar acá en el galpón para cargar unas cosas que teníamos que llevar tampoco íbamos a ir a esa hora a colocar una casa de familia un placar íbamos a colocar y resulta que no quiso arrancar la morocha se empacó se empacó se empacó bueno después la purgó y arrancó y hicimos una cuadra resulta que él me sacó como dos cuadras porque yo en la primera esquina corté rótula así que mirá le vamos a mostrar a ver permiso le vamos a mostrar mirá acá adentro ya tenemos todo listo papá listo y acá está el trabajo de todo el trabajo de todo de dos meses el trabajo del placar ya nos dejamos de embromar con la chiva azul y tenemos todo esto esto que tenemos acá lo debemos todavía hay que pagar esto se paga la primera cuesta y el resto va a juicio todo el tren delantero nuevo y ahora estamos esperando los espirales llegan los espirales y él se enojó y la cambió por una Cherokee así que ahora yo sigo con Chevrolet no es que no soy fan me gustan todos los autos de todas las marcas no tengo me traes una Ford mañana y me gusta también así que me tocó esa y bueno tengo esa así que él la cambió después se la vamos a mostrar después la vamos a mostrar al Cherokee se la voy a vender a él la Cherokee no la cambió para no cargarla porque la Cherokee no tiene caja entonces el tipo ahora no quiere cargarla bueno gente acá está todo hay que pagar el mecánico ahora que va a hacer son cosas que nos pasan en la realidad gracias por mirar los videos gracias por los comentarios bueno gracias entonces a todos los suscriptores y a todos los que nos mandan mensajes la verdad que nos nos empujan a que sigamos mostrándoles las pavadas que hacemos acá en la carpintería por ejemplo un saludo muy grande a Gustavo Estrada de Guatemala que siempre nos está mandando mensajes muy buenos mensajes muy lindos mensajes por Instagram tenemos un montón Juan Pablo Germán o no Roberto Martínez que siempre Roberto querido no siempre estoy sentado Roberto Martínez que pasa que él me engancha siempre ahí con yo lo busco yo lo vuelvo loco anda con la cámara en la mano donde lo engancho pero no siempre estoy sentado dice que se va a comprar una cámara y nos va a decir tenés que comprar una de esas chiquitas que no se vende entonces que la vas todo el día José Domingo me voy acordando así de alguno de ustedes que nos mandan mensajes y miran los videos para agradecerle José Domingo de Posada de Posada después creo que Oscar Chaparro o Gonzalo Bonilla no me acuerdo había de Neuquén también Juan Pablo Jonathan Acevedo me parece que nos sigue desde Neuquén por ahí digamos que Neuquén ahí tenemos una disyuntiva porque dicen el sur Neuquén pero Neuquén está más arriba que nosotros para nosotros sería el norte nosotros estamos en Carmen del Patagone donde el Río Negro divide la provincia de Río Negro con la provincia de Buenos Aires nosotros somos el último pueblito porque alguno capaz que se enoja ciudad de Carmen del Patagone pero bueno así que muchas gracias por mirar los videos y los invitamos a los que no se suscribieron todavía a suscribirse al canal y de vuelta agradecer y acá está haciendo otra marquito porque el señor está construyendo así que se está haciendo las aberturas yo le dije poné aluminio anda poniendo madera chau 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 chau